Se me apetece Ya Coco, como estas señora bonita Ya va a comenzar su comedia favorita Usted que busca risas estando ahí en casita Se me subió el muerto, es la opción que usted necesita Galea la flaquita que grabé estos conjuros Que acomode bien el audio, no quiero un programa Buenos días, buenas tardes, buenas noches Good night, good evening, good day, good afternoon Todo lo que sea good para ustedes señora bonita Y señor gordo que está allá en casa Señor penudo que está allá en casa Sea bienvenido y sea bienvenida También usted señora bonita que no tiene hijos ni nada Pero sabe que la señora bonita es una actitud Es una actitud, no necesariamente tiene que ser mamá Porque luego muchas personas nos han dicho Yo no soy señora bonita porque no tengo Nos vale tanta cosa que usted no sabe Uy casi, casi Nos vale mucho, fíjese Porque la señora bonita es ser una actitud Eso es, es hacerse culio Es un estilo de vida Así es señora bonita Entonces todas las que nos están viendo Son señoras bonitas Y todos los que nos están viendo Son señores penudos Así que les damos la bienvenida A este su bonito programa Que lo trae aquí Para decir Ah, vine en metro Después de mi escuela Después de mi trabajo Ando aquí lleno de chinches Me estoy rasque, rasque de las chinches Pero no importa Voy a ver a mis tres genios favoritos Para que las chinches ahorita Se entretengan un poquito Me dejen de comer a mí Y me voy a estar rascando Pero ahora sentadito en mi salón En mi sala Y riéndome Claro que sí Así que usted va a estar así No, es que se pasan No, de veras que híjole Genios Pero sea bienvenido Usted y sus chinches Se me subió El difunto Yo espero que para cuando salga esto Ya haya pasado la epidemia de chinches Sí, sí, sí Porque no saben el miedo que me da Es más, el meet and greet Me va a dar miedo Si no ha pasado la epidemia de chinches Porque miren Usted Nosotros nos burlamos mucho De provincia Y de los provincianos Pero aquí en la Ciudad de México Hay una Plaga Plaga de chinches Sí En el metro Y en la UNAM Parece ser que la UNAM ¿Cuál creerle que es su teoría? ¿Que la UNAM se la haya pasado al metro O el metro a la UNAM? No, no Porque primero fue en el metro Que en algunas partes de los vagones Se veían como En las ventanas O en los asientos Que ya pensándolo bien Es como cero sorpresa O sea, la cantidad de gente Que mueve el metro diario Hasta me sorprende Que no haya pasado antes Sí, sí, sí ¿No? Sí, digo Si se cae Que no haya chinches Que no haya chinches Por Dios Oye, el metro sí ya está Ah, no Sí se ve agüita de chocha Es que como pueden ver Tenemos vasos que nos regalaron En diferentes ciudades Nosotros nos trajimos este Porque se nos olvidó Si no me equivoco Es ese de Pachuca Y este nos lo dieron en Guadalajara Bueno, miren Qué bonito ¿Y ese dice? Agüita de chocha Y de hecho sí trae agüita de chocha Ahorita agarré una señora La exprimí así La exprimí Nada más le dije Hola, soy Iván del cojejefas Y le exprimí ¡Rápido, rápido! Y agüita de chocha Así es Así se ordeña El agua de chocha Pero estábamos hablando De las chinches Sí No, esperemos que haya pasado Justo la epidemia No sé cuánto vaya a durar Sí, son bien castorosas La verdad Yo sí tuve Yo también Yo también Chinches Yo nunca tenía Y no, sí es un pedo ¿Quién diría? Yo diría que yo tendría Ustedes, ¿no? Es que a mí yo tuve Cuando llegué No da vueltas la vida Yo fue de los muchos animales Que conocí en la casa abandonada Ah, ya, ya, ya No, sí son Y los Nahuales Y los Nahuales Yo tenía chinches ratas ¿Lobos también hubo? No, y aparte La verdad es que La verdad es que Son bien difíciles De deshacerse de ellas Cabrón Sí, cabrón O sea, porque por ejemplo En ese momento En ese tiempo Yo creo que a mí No me alcanzaba Para un fumigador bien O sea, que una fumigada bien De chinche De una casa 3,000 baros Hace cuenta Tenía que fumar mucho Para ver si te daba cáncer No, no, no ¿Sabes qué hacía? Compraba ride Y entonces yo iba así Mi colchón Todo de la chingada Y entonces dejaban de salir así Seis meses Decía ya Y de repente otra vez Y ya me explicaron Que es porque sus huevos El ray normal no lo generan Porque además Yo me hice un experto En chinches De hecho ¿En serio? A mí de que estén hablando Nomás me da un chingo A mí también me da como Las chinches se reproducen Solas Todos en el centro Estamos rascando ahorita Las chinches se reproducen Solitas No me digas Ellas mismas Se hacen sus huevitos Ellas se cogen Y digo Ellas se copulan Se copulan Y se hacen sus propios huevos Entonces Pues no acabas de De exterminarlas Porque pues ellas Es como solitas Y además Una chaquetita Y ya hay otras 20 Sí, sí, sí Y además Aguantan el calor Aguantan el frío Entonces no hay como Forma de De que se muera naturalmente ¿Sabes? Y aparte Pueden ¿Cómo era? Como que pueden Sobrevivir sin comer sangre Como 6 meses 9 meses Y van de endoza Chinchólogo Chinchólogo Soy chinchólogo Expertos en jefas Y chinches Y jefas con chinches Mi jefa tiene chinches Y termina las Y termina las chinchas A mi jefa No, yo como si tenía Este, un buen Me puse a leer Y a investigar Para decir ¿Cómo perras Las mato? Claro Y este Compramos un veneno Así como de botella Así como de mercado Y pues sí Lo aventamos Y olía así como Muy fuerte Como a gas Pero era de que Le tenías que echar Y te tenías que salir De tu cuarto Si olía a gas Fuga No pegues wea Porque si no Se nos cae el cuadrito Ah, perdón No, el eslimi El eslimi Y este Ajá Entonces te tenías que salir De tu cuarto De tu casa Si era toda Y ya wea Así como casi todo el día Para que hiciera efecto Y ya luego barré Pero aparte No tenías que trapear Porque si no Le quitabas todo el veneno Ah, ya Porque les gusta Bad Bunny a las chinches Y entonces Si te la peas Se quedan Como se reproducen solas Otra barra ahí wea Otra barra Trapear 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 Sí, wea Si son un Ahora imagínate Yo que tuve un pedote En mi cuarto Que no era muy grande Sí, sí, sí Ahora el puto metro que tiene Exactamente wea O sea Dos de línea No, y que mueve Trescientos y media Once 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 y media Y la UNAM Y la cantidad de mugrosos Que van ahí No manches O sea ¿Sabes cuánta gente Hay en la UNAM Que no cree en el baño? No, no manches Entonces ¿No crees el asco wea? No creo en el baño ¿Puedo dejar todo Que no creo en el baño? Viva Pumas Eso es culpa de la gente De filosofías Filosofía y letras Claro No, no siento que Todos los de la UNAM Yo sé que hay gente En la UNAM Hay odontología Hay gente limpia Sí, claro Pero los mugrosos De esos De todo el área 4 Ajá O sea ¿Cómo se llama? De humanidades Pues área 4 Donde está sociología Ciencias políticas Comunicación Filosofía y letras Sabemos que huele a culo O sea No hay más Aquí en la UNAM De hecho hay unos weyes Que agarraron una zona De la UNAM ¿No? Que son como Como algo del Che O algo así Ah, el auditorio de Che Ah, claro El auditorio de Che Guevara Lo tomaron en el 99 Por la huelga de la UNAM Así como Yo voy a vivir aquí Sí No, lo que pasa Es lo que quería el Che Lo que pasa No pagar renta Y No pagar renta Y ser Y meterlos marihuana aquí Y ser mantenido por el gobierno No, lo que pasa Es que hubo una Hubo una huelga Porque querían privatizar la UNAM Y entonces los estudiantes Tomaron muchas de las instalaciones El Che Guevara Y se armaron Cubículos estudiantiles En todas las preparatorias Para impedir Que entrar a la gente A sellar las escuelas Y privatizarlas Y hay que hacer otro programa Donde contemos estas cosas De la vida cotidiana Turbohalo, eh Que se llame Se me trepó la vida cotidiana Se me trepó la vida cotidiana ¿Qué les parece? Se me subió la vida cotidiana Caminando y miando ¿Qué te parece? Y lo hacemos miando Y caminando ¿Vamos a estar flacos? Bien chingados Ponguitos su nombre En la propuesta del nuevo programa Al nuevo programa Donde platicamos De la vida cotidiana Porque esto va a decontar Esto de la tienda real Así que ya vamos a empezar Antes de empezar amigos Acuérdense que hay temporada De El Caos Este, ya tengo confirmados A varios invitados Nada más que todavía No los quiero quemar Eh, eh Pero va a estar muy, muy, muy perro Eh, para cuando vean Estos son los días Nada más quedan tres fechas Eh, no, cállate Pero por ejemplo Todos van a estar Indiferentes fechas Si piensan que van a ver el elenco Que si me subió el muerto junto Pues no, me parecería Está bien menso Pero, eh, está confirmados Eslobotsky, Hugo Blanquet Ibarreche Eh, ¿quién está confirmado? No sé, más personas ¿Cómo? Pregúntame como si yo Lo hubiera hecho de fecha Como si tú llamaras las listas Yo nomás sé que voy a ir Tal día y ya Ni sabes qué día más El jueves, el jueves Pero ya pasó Este, pero sí Nada, chequen las fechas del caso Ajá Este, también voy a Ciudad Juárez El 24 de noviembre Vaya ahí Deme su dinero Y este Ahí váyame a ver Decir como digo chistes Así como Ja, ja, no les ha pasado Ja, ja La comida de avión Y así No bueno Ja, 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 ja Así que vaya a verme En Ciudad Juárez Y además Recuerde que ya quedan No, ya Ensenada ya pasó, ¿verdad? Sí, ya Bueno Cuídense mucho O sea, ¿cuál tiempo falta Para que salga esto? No, entonces tal vez Ya no hay palcados tampoco, ¿eh? Es que está temporal este, ¿no? Sí, sí, sí No, ahorita ya Más bien es temporal Es que además Entonces ya no anunciamos nada Ya no hay chinches Pero lo que sí saben Que pueden escuchar Que vamos a tener El meet and greet Tan pedido Y tan deseado Para la gente del 1 de noviembre Del 1 de noviembre Si va a salir el tiempo Sí, sí, sí Vamos a tener el meet and greet Pero un día antes O sea, el 30 O 31 Flaky ¿Puedes sacar este episodio Lo más próximo posible? Y ya nos quitamos de pedos Para anunciar esto Te hizo pito nomás O sea, no Si quieres no para el de mañana Pero por lo menos para el que siga Ándale, lunes ¿Para el lunes? Sí Bueno, entonces Todavía hay chinches Todavía hay chinches Y ahora sí Anunciamos luego del meet and greet Todavía hay chinches Es que tenemos una pequeña junta, chavos Entonces todavía Las fechas del qué prefieres También, amigos Aquí están disponibles Así, fechas del qué prefieres Vayan a qué prefieres No se lo pierdan Porque la neta Son unos showsazos Si a usted le gusta la cotorrisa Y le gusta que me subió el muerto Verlos a los cinco Va a ser otro pedo Sí, va a ser un orgasmo Para usted Y este Ahora sí Lo del meet and greet Lo del meet and greet A ver Ahora sí El meet and greet va a ser Un día antes de El primero de noviembre Que me imagino que es 30 octubre Creo que sí Sí, 31 Lo haremos Me imagino que a partir de las 2 3 de la tarde 1 de febrero, mayo, junio, julio 2 de septiembre 31 Octubre 31 31 Ustedes no venían así los meses de chiquito, ¿eh? No, a ver Es que a veces tú sí sacas unas cosas Qué bueno Siempre queda 31 Se quita una cosa tranquila Me la como Oye, junio Sí está bien percudido, ¿eh? Junio Se viene un septiembre gris Al parecer Va a estar nublado Bien nublado Entonces es que Va a ser para toda la banda Que compró el boleto VIP Obviamente Y vamos a abrir Una pequeña Muy pequeña Muy limitada De boletos Para la gente Que quiera ir abierto Al público Les estaremos anunciando por aquí Les dejaremos links Y todo ese pedo Pero para que estén pendientes Gente que tiene boleto VIP Ustedes ya tienen su acceso Obviamente no tienen que pagar nada extra Y nos vemos Pues nada Un día antes del BlackBerry Ajá Así es Y los demás Venta limitada Recuerden O sea, la venta limitada Es para que usted compre su merch Y vaya Pero es limitada Muy limitada Muy limitada Ya, si acaso Cuatro boletos Ya se acabaron De hecho ¿Cuántos chicharos Me están anunciando Que Nos vemos Solo los VIP Ah, es cierto Pero estén pendientes Tal vez Ya está Estaba acomodando el peluchito Tal vez haya un link De compra Aquí en la descripción Así que usted Tal vez Tal vez No estamos prometiendo nada A usted Chequelo Va a ser una sorpresa Va a decir Esos hijos de perra Me engañaron Ah, que hijos de perra Ya lo tienen Los hijos de perra Me engañan El chiste es que no es decir Que somos hijos de perra Al parecer Y ahora sí Vámonos con la jardinilla Para la primera historia La primera historia De la noche Nos la cuenta Jennifer Esperanza Quien nos platica Como hubo un embrujo A que su puta madre Primero que nada Hola ¿Qué tal? Pues todo comenzó Hace aproximadamente Dos años En vísperas navideñas Cuando mis papás Decidieron que sería Una buena idea Ir de vacaciones A su rancho De solo once calles En Torreón Gracias a Dios Mi novio También fue Y rentamos un carro Para poder irnos A galerías Paseo Colón Y al cerro con el Cristo Que es lo único Que hay ahí Pero sí es cierto Se nos comentó El día que fuimos a Torreón Que solamente está Sí es cierto Que en Torreón No hay ni verga Lo único turístico La torre Son como se robaron Cosas de otros países Ajá Y le pusieron ahí Bien chiquito Ajá Que no Y que aparte Si dices Vamos al no sé qué No Ese es de Gómez Palacio Ah sí Brothers son la misma chingadera De por sí Tienes poquitas cosas Sí Les conviene juntarse No se han tarado Sé lo que les decía Los de Toluca y Metepec Júntense Así dejan de ser Un pueblito de tres calles Como Lando y Liz Si se juntan Exacto Vayan a comentar A Lando y Liz Son Torreón Santo Luca y Metepec No vayan a ver Pandemonio de nuestros amigos Dice Mi novio También fue Y rentamos un carro Para poder irnos a Galerías Paseo Colón Y el Cerro con el Cristo Que es lo único que hay ahí Pero no nos salvamos De las historias clásicas De mi tía De brujas Que se convertían En bolas de fuego O en pájaros Que tumban Con las doce verdades ¿Qué? Échate doce verdades Y se cae una bruja Si dices doce verdades Primera verdad Te huele la boca O sea En realidad Lo que tumban es todo Tu autoestima Te huele la boca Tienes lonjas ¿Tú sabes eso? No No, de hecho Escogí esta porque Quería que me explica Doce verdades Doce verdades Escogí esta historia Porque quería que me explica Las doce verdades Ajá, dice mira Se los repito Las historias clásicas De mi tía De brujas Que se convierten En bolas de fuego O en pájaros Que tumban Con las doce verdades ¿Qué sabrá Diosito Que era eso? Pero en fin Ah mira Aquí está Para tumbar brujas Las doce verdades Del mundo Así dice Las abuelas cuentan Que principalmente En los pueblos y ranchos La maldad existe Y esta es disfrazada De brujas Ah, na, 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 na Espérate porque está muy largo Esto Continúa con tu historia A ver Roles Y yo mientras Sigo aquí ¿Qué sabrá Diosito Para tumbar brujas? Ah, no, aquí está Mira La mejor manera De atrapar a una bruja Es con la oración De las doce verdades Del mundo Según las creencias Las doce verdades Del mundo Es una poderosa oración Para tumbar brujas Pues al rezarlas Las debilitas Y ellas caen Sobre los tejados Árboles O cuando van volando Doce verdades Ella caerá Así como sus poderes Además comenzará A transformarse En su verdadero ser Los villos Ni están tan chidos Puro mamador Le va al Madrid Oye Puro pendejo Votó por Moreno No, mira Aquí están las doce verdades De no sé qué Pero está muy rara Estamos bien vergones Estamos bien vergones Sí, sí, sí Bueno, esa es una De las doce verdades Que sabrá Diosito ¿Qué será eso? En fin Entre tantas historias Contó que al siete Hijo de doña Pilar Le habían trabajado Y en la quinceañera De la hija de socorro A ver, Pati Con toque al siete Hijo de doña Pilar Lo habían trabajado Y en la quinceañera De la hija de socorro Nombre es muy vintage Por cierto Lo vieron como Al momento de servirle Su taco Comenzó a babear En el plato Dijo que era Un hilo de baba Que poco a poco Llenaba más el plato Y al momento Que quisieron hacerlo Reaccionar El siete Se quitó los tenis Y salió corriendo Por las vías El tres ¿El siete? ¿El bicho? ¿Dónde lo que dijo usted? Se quitó a sus tenis Y se echó a correr El bicho El bicho Allá en unos quince años Me pasó muy bien Muy bueno el molde Solo me lo puedo quitar Corriendo Ajá O sea como que A ver entiendo Que el hijo de doña Pilar Le decían el siete El siete Y que comió En los quince años De la hija de socorro Esto se va a hacer Un chiste de vecindad No que crees Que el siete llega Así nadie le dice El hijo de doña Pilar Exacto Es decir Cristiano Ronaldo No jodas No, no, no El de Maggie es el veintisiete Es diferente Pero que menos El chiste de vecindad Que estás leyendo Ay Es mochito Bueno también El chavo se llama Jennifer Esperanza La tica esperanza bro Se llama Jennifer Hope Oye que bilingüe Ajá Entonces a ver Espérate Nos recopitulemos Nos quedamos en lo del mole El bicho estaba comiendo mole Le dijeron ¿Quieres más mole bicho? Sí Les dijo Qué idiota eres A ver El siete Estaba a los quince años Y entonces dice Que lo vieron Como al momento De servirle su taco Empezó a babear En el plato Dijo que era un hilo de baba Que poco a poco Llenaba más el plato Y al momento De que quisieran Hacerlo reaccionar Mencionar que el siete Es autista El siete Se quitó los tenis Y salió corriendo Por las vías del tren ¿Qué? Que ahí yo siento Que ya es mucha parte Porque uno sabe Que para correr más rápido Te tienes que poner Unos tenis nuevos No quitártelos Ahora que si estás Membrujado O si sus pies O si sus pies eran nuevos Yo creo que sí Corría más rápido O a lo mejor Era un niño triki Sí, sí, sí Ah, puede ser A ver Sigamos con esto Vamos a revelar Este misterio Jaja, nada es cierto Los engañé Saludos Hagan sus apuestas ¿Qué creen que sea? Y por las noches Se escuchaban Cómo movían muebles Muchos gritos de dolor En su casa Y las paredes Tenían rasguños Hasta que lo llevaron Con un curandero Y les dijo Que efectivamente Lo había trabajado Su ex suegra Y ya no le va Lo bajaron del avión Ya, o sea De que estaba loquito Yo creo Ya es lo Ya es el loquito del rancho Con su bastón Porque un día Yo dije Qué bueno que se fue de viaje No le hacía falta De verdad A veces despejarse Lo que uno necesita Ya se lo quitan El rancho Con su bastón Porque un día Se quería cortar Las uñas de los pies Y se le ocurrió Que sería buena idea Poner los dedos En las vías del tren También mi tía Nos dijo ¿Cuántas caricaturas Vio este idiota? O qué uñas Tan granotas tenía No mames Digo, pues Sí pudo haber funcionado O sea Que se le iban a cortar Las uñas Se le iban a cortar Oye Y no se les tuvo Volver a cortar Nunca más Me perdonas Pero es un método Muy efectivo También mi tía Nos dijo Que había una planta Donde se juntaban Las brujas Y a la noche siguiente Mi novio y yo Fuimos en el carro ¿Es una planta? En la mota ¿Cómo ve chaval? Nos vemos en el agave ¿No? Ah, pues un chistorete ¿Lo leo? A ver, a ver Eh Voy a preparar las barras Sí Mi tía nos dijo Que había una planta Donde se juntaban Las brujas Y a la noche siguiente Mi novio y yo Fuimos en el carro Nos quedamos ahí Como cinco minutos a oscuras Y el único pajarote Que vi fue el de mi novio Eh, no estuvo tan feo Gracias por leerme Y ojalá Agregue en Ciudad Juárez A la gira del ¿Qué prefieres? Besos en el Soplacacas Para todos No va a ver Pero ahí voy Te mando un besote Eh, ok Mira, ya también me terminé De leer el ritual Ya tenemos lo de las doce verdades El ritual de las doce verdades Con su pollito con mole Con su pollito con mole Y su codito con crema Y con Con una gelatina con nuece No mames, a mí me toco Un codito con crema Y con jamón Que dije De verdad que lo pobre No se va a quitar ¿Un qué? Codito con crema No, sopa de codito Sopa de codito Con crema Y jamón No se me hace pobre, amigo Le puedes poner parmesano Y se quita lo pobre Dice tú Con cilantro Tacarón, tacarón Crema del pura De la de De la que venden a granel Nomás la De rancho Codito con jamón A ver, los siete Ah, no, los doce Los doce verdades Dice, mediante Un listón o un mecate Comienzas a decir doce verdades Y cada que pronuncias una Haces un nudo al listón Y al llegar a la verdad Número doce Volverás a rezar la oración Pero a la inversa Es decir, comienzas con La verdad número doce Y terminas con la una Yo desde ahí ya me embrujaron O sea, desde aquí Al inverso Es como, ya me confundí No, o sea Empiezas por la doce O sea, de regreso La lista Aquí está la lista De regreso Sí, literalmente al revés Por eso Mátalos a todos Mátalos a todos Mátalos a todos De desobedecer Eh, sin embargo En este paso Cada vez que pronuncias Una verdad Vas a desatar un nudo Hasta que el listón Quede liso nuevamente Y en ese momento Es cuando has vencido A la bruja Órale Pero no dice ¿Cuáles son las doce verdades? Aquí están las doce verdades Eh, pero No tiene sentido A ver, díenos una Para ver a qué se refieren La santa casa de Jerusalén Donde Cristo fue crucificado Vive y reina por siempre Jamás Amén Híjole, tengo mis dudas Es verdad Es verdad Yo digo que sí es verdad Yo sí pongo esa verdad en duda Las tablas de Moisés Donde dejó grabada La divina ley Sí, sí ¿Verdad? Sí, sí ¿No? ¿Quién sabe? No hay que objetar Nadie sabe realmente Cómo funcionan los impuestos Ah, o sea Tú dices esas Y ya la bruja chingó a tu madre Sí, sí Era más fácil Como tu abuelita, ¿no? Machetazos Los doce machetazos No me pregunto Pero yo le voy más A la de tu abuelita Que a rezarme todo eso No, porque aparte Dice que con esta oración La puedes agarrar En pleno vuelo Y se le caen los poderes Y se caen No te pasa Es un Como hacerle a un perro Así cuando cagas, ¿no? El mismo hechizo El mismo hechizo Nomás aquí Con la verdad La verdad Que loco, güey Ajá Pero bueno Pero bueno Pues eso es lo que pasó O sea Según a un güey Le hicieron un embrujo Y quedó pendejo Palabras más Palabras menos O sea, pero esos No tienen nada que ver En realidad con las brujas Pues no O sea, como que En el pueblo Aquí hay brujas Ajá, en el pueblo Le dijeron Aquí hay brujas Y charala, charala Y con esto Los pueden vencer Ajá Y luego fueron los 15 años Y ahí vieron a un güey Que todo Y este Y que se fue corriendo Y entonces Que le preguntaron a un brujo Y que dijeron Le hicieron brujería ¿No? Y entonces Por hacerle brujería Que quedó loquito El chavo con una embolia Que nadie le atendió Lo que te iba a decir O sea, más bien puede ser Cualquier otra cosa Cualquier enfermedad O sea, que se cayó A los 6 años Y no le trataron su chipote Es que nomás le pusieron Azúcar Y ya Le rebortó ahí Sí, ¿no? Uno de sus primos Lo hizo la garra El Undertaker Y le dijeron Sí, no chilles Puta, ya Y ahora es el loquito Del centro, güey Pobrecito Aparte es su manera De cortarse las uñas Sí Muy, muy, muy Muy de valiente Muy de hombre Así se cortan Las uñas De los hombres Yo cuando ve a Rambo Cuando ve a Rambo Rasurándose con su machete Dije Ay, qué hombre Pero con este señor Sí, Rambo dice No, espérate tantito Hasta yo uso corta uñas Parece Ajá Entonces Pues es la historia De un loquito Que Sí, que dijeron Que es embrujado Nadie sabía de medicina Y dijeron Embrujado Y ya déjelo ahí Totalmente Esto no tiene nada de miedo Pero nada Ni una Ni una sola cosa de miedo Tuvo esta historia Pero qué risa No, miedo al analfabetismo De tu pinche pueblo No, pues un saludo A la quinceañera A la hija de socorro Que seguramente ahorita ya tiene seis hijos No, suena a un pueblazo ese Doña Pilar Lo sentimos mucho por el siete Esperemos que sea mejor Que ya se me va a dar el cerro siete No, pero ya es el tres punto cinco Sí, es historia de pueblo esa Maravillosa Maravillosa Sí siento que Sí siento que Sí siento que La primera dama de ese pueblo Es un chivo Ella es la que lleva el div 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 ¿La tuya está buena? Siempre Su mamá sí Está bien A ver La segunda historia de la noche no la cuenta Anónimo, por favor Hola, par de genios Un saludo desde Zelaya Bueno, para meterlos en contexto Mi familia es muy católica Pero también muy creyente de la brujería Ya que en toda la familia Ya que tanto la familia de mi mamá Se dedicaba a la brujería blanca Mientras que la de mi papá a la negra Ya sabiendo esto Su papá se dedicaba a la negra Y amaba su trabajo Desde antes que yo naciera Mi mamá fue embrujada o trabajada Por mi familia paterna Haciendo que abortara dos bebés Que le fuera mal en todo lo que hiciera Lo que hizo mi mamá y mi papá fue Lo que hizo mi mamá y mi papá Se hartaran y se fueran de la casa de mi abuela Eso hizo que mi abuela enfureciera Ya que le quitaron a su hijo según ella Así que lanzó una maldición sobre mi mamá De que todo lo que hiciera le fuera mal Pero fuerte Al enterarse de esto Mi mamá fue con un brujo muy popular Pero muy caro Walter Mercado Muy popular de que tenía muchos cuates Era de los chicos populares Era el brujo popular Qué chido el brujo popular El 3 de octubre llegaba vestido de rosa Eso es muy popular Brujino George El brujo más popular Brujas pesadas Brujas pesadas Con sus tetas de fuera Pero era tanta la desesperación de mi mamá Que iba a ir cueste lo que cueste Fue al brujo La atendió Y de lo malo que estaba mi mamá No le cobró Y se hicieron muy amigos Mi abuela se enteró de esto Se cogió a tu jefe el brujo Y no es pedo ni mamada Pero a los días El brujo murió de envenenamiento No sabemos si fue mi abuela Fue chocha envenenada de la mamá No mames Pero fue muy sospechoso La chocha envenenada Y tú estás tomando agüita de chocha Ay, espero que no sea envenenada No, pero para eso está en vaso transparente Para checar Ajá Está limpia Efectivamente hay que chocha Pero en fin Al pasar el tiempo Mis papás se esforzaban mucho De pasar De ser extremadamente pobres No diría ser millonarios Pero Bastante decente Para este punto Mis hermanos ya estaban grandes Pero yo apenas tenía cumplidos Los nueve años Y eso empeoró con el paso de los días Ya que no estaba ganando el mismo dinero De cuando empezaron las deudas Y esto empezó a decaer en el negocio familiar Al mismo tiempo Que estaban pasando cosas muy paranormales A mí me asustaban horrible Veía niños horribles Sombras E incluso amanecía con muchos rasguños O hasta mordidas Vendiéndome mazapanes Vendía niños Veía niños horribles A huevo querer comprar sus pulparindos Mi mamá fue la que la vivió peor en esos días Llegamos toda la familia al punto de la desesperación Mi tía nos vio muy mal Y nos dijo que llegaría un padre a nuestra ciudad Para hacer un tipo de exorcismo grupal Dijo otra cosa Pero no me acuerdo Mi mamá no lo pensó ni dos veces Y compró boletos para esa madre Ah cabrón Boletos O sea ¿Era un meet and greet con exorcismo? No, era un exorcismo grupal Wow Y compró boletos Boletos en boletia Lo llevaba el hoch Sí papi No lo dudaría ni tantito Sí papi En Celaya Organizamos eso Llevo siempre ayeras de Cristo papi Pues llegó el día Llegamos al lugar Y en punto de las 10 de la mañana Recordemos que yo tenía 9 años Y me dijeron que era un tipo de misa Pero más larga Al entrar al lugar Me sentía como un ambiente Extremadamente pesado De malas energías Caminamos un poco Y había unos señores amarrados En unas tipo camillas Otras personas sentadas Pero con los ojos para atrás En blanco Y no sé si fue mi imaginación o qué Pero se los juro que yo vi Como una señora Que sus pies eran de chivo Con un pelaje negro Tapándola con una sabana Y esas personas estaban al cuidado De unas monjas Y la demás gente estaba sentada Con cara de que todo estaba normal ahí Y yo cagada de miedo Pero bueno Empezó esa madre Llegó un padre Y nos dio la bendición Nos dio indicaciones Y ahí empezamos Con toda una misa normal Con cantos y rezos De ahí salió el padre Y se metió el padre Ahora sí el bueno Así escribió Y empezó el desvergue Las monjas El padre Que vas cogiéndose con monjas Normalmente Suavemente Qué rico te mueves Hija de tu santa madre Empezó el desvergue Monjas y el otro padre Cerraron las salidas Y entradas del lugar Acto seguido Empezó a rezar en latín Y en otra lengua En ese momento Casi todas las personas Empezaron a desmayar Y a convulsionar Gritaban muy feo Gritos que destrozaban Mis tímpanos Todo se descontroló Yo estaba gritando Pero de miedo Toda la familia Toda mi familia Ya se había desmayado Yo corrí Yo he estado en una vez Y en eso sentí Que algo me perseguía Así que Me dirigí con el padre Que estaba en la puerta Y le dije que Le dije algo Y me tocó la frente De ahí no recuerdo nada Al despertar Solo estaba sentada En una silla Con mis manos Y mis pies amarrados Con rasguños En todo el cuerpo Pero ya con un ambiente De paz Se los juro Que no es mamada Me sentí diferente Las puertas se abrieron Ya para esto Eran las 5 de la mañana 5 y media de la mañana Me acuerdo perfectamente Que me llevaron a mi cama Y me regalaron Una pulsera roja Me dijeron Que no me la quitara Y de ahí Nos fuimos a la casa Yo estaba paniqueada Y me ardían las heridas Pero desde ese día Ya no veo nada Todavía me pasan Algunas cosas paranormales En mi casa Pero muy leves Ya nos acostumbramos En el negocio Porque va muy bien Y aunque tenemos Muchas deudas Pero nos mantenemos En la lucha Saludos El día de hoy Tengo 17 años Espero que me lean Ok Pasaron muchas cosas Sí, estoy pensando Los highlights De esta historia El primero es que La suegra O sea, la abuela De esta chava ¿Es chava o chavo? Sí, no, es anónimo Ah, anónimo Chave Chave Este Chave Ah, porque primero A mí me parece muy chistoso Que dice que sus papás Su mamá se dedicaba A la magia blanca Y la familia de su papá A la magia negra No, Romín y Julieta Sí, sí, sí Romín y Julieta Pero Sí, pero Dar que todo en Hogwarts Sí, sí, claro Grifinor y Sliderin Sí, sí, sí ¿Cómo puedes estar con esa? El jing y la mezclilla Mata chivos Exacto Estás con un mata chivos En otra familia Estás con unos a plantas Sí Entonces Pues la abuela Ya sabes De estas mamás que dicen Me quitó a mi criatura Mi hija es para mí Señoras, no mamen No se lo va a coger Si aquí tenemos una de esas señoras bonitas Del chile De tu país a la verga Oye, suelta a su hijo No, no, no ¿Quién va a querer a su asqueroso ahí? No A su asqueroso Normalmente las mamás que tienen esa clase de hijos Que son muy Sí, sí, sí Tienen hijos de la verga No, son más de la verga de todo Sí, sí ¿Por qué está protegiendo a esa mamada, señora? Nadie se va a querer robar esa mierda Todavía dijeras Mi hijo es Jaime Camil Y dices Ah, no, pues sí No, y también las chavas También las chavas que salen con vatos Que se les ve que tienen mamitis Es como morra Chécate también tú, ¿no? Sí, no, no, no El punto es que la mamá dijo No me va a quitar a mi criatura Y que empezó a trabajar a la mamá así bien culero Y que luego la mamá se hizo compa de un brujo Que dice que lo hicieron, hay cuates que Y que le dijo No, te veo tan mal que no te voy a cobrar, mana Mana, mane Se la cogió, se la cogió Se la cogió Se la cogió Eh, y que fue con este brujo que era muy caro Si un día su mamá les dice Iván me invitó al show gratis Es porque me las cogí Así es como las empatraron un show gratis al parecer Y llegan con las jefas gratis Pero yo no te di boleto, mamá Ya sé Pero es que el Ivancito es un amor No, fue porque me vio así sin dinero Sí me vio que me urgían unas risas A mí me invitaron a un show gratis Venga, venga, venga Sí que se hicieron muy amigos Y no les cobró Pero a los días No sabemos por qué Pero el brujo ese Según muy famoso Y muy pinche popular Murió de envenenamiento Bueno, que también O sea, entiendo Entiendo el miedo Pero O sea, entiendo la coincidencia pues Pero también podría ser Que si era muy popular Pues tenía enemigos, ¿no? ¿Estás tus haters? Sí, ¿no? O sea Y lo más dijo Que los haters de un brujo Van a decir Sí, esos haters son ahí gordos Sin foto de perfil, güey Con una foto de un Ferrari Y más con una foto Del escudo de Pumas, güey Un hater de brujos Ya se desarmó, ¿no? Sí, sí, claro Pero después de esto Pues le tocó que Una Creo que es su hermana ¿O no? Su tía Ah, sí Su tía nos vio muy mal Y les dijo que Un padre llegara a la ciudad A hacer un exorcismo grupal Que suena muy chistoso Sí Sí, sí, sí Anuncios ahí en el metrobús Ay, mira, va a ser el exorcismo Hoy, 27 de marzo Exorcismo grupal Monjas, duendes Señor Y la que buena Te regalan dos boletos Solo tienes que llamar Y decir cómo suena Una monja salió de Durango A las dos o tres de la mañana No te lo pierdas Exorcismo grupal 2022 Me mama Me mama el exorcismo grupal Sí, 2022 Aparte Sí, sí, sí Hay que hacer un festival El exorcismo fest Llegaron a las 10 de la mañana Y al entrar Pues se sentía una vibra horrible Y que vio Un montón de gente Amarrada a camas Y que vio Una señora tapada Con una cobija Que ella juraba Que tenía como unos pies de chivo Y pelaje Una de dos Te veíamos a hacer una expo de Halloween ¿Una expo? ¿A poco no estaría verguísima, güey? ¿Y qué vas a poner? Macas al terror Y cosas al terror Ok, ok Nosotros Aún no tienes mucha idea ¿Te parece si...? Se me acabo de ocurrir ahorita ¿Te parece que...? ¿No se planearon un evento? ¿Te parece que tus ideas en voz alta Las platicamos? Perdón O ponte tu corbata Es que luego si las tengo así en video Ya después me digo Ah, sí, es cierto, se me ocurrió esto Ok, ok Nos usas de notas Es lo que quieres decir Puede ser En lugar de agarrarte Se me le hagan de notar A que haces sus notas Siempre me regalan Comprar huevo Checarme eso Checarme eso Ahora sí ir por mis análisis Agarra la renta, ya Verificar la camioneta Esa sí me ocurrió Qué bueno que me acordé Perdón, perdón Ya, ya no interrumpí No, está bien, amigo No me pasa nada Y ya, o sea que de repente ¿Qué tal si tus ideas Las tienes en voz baja? ¿Qué? ¿Qué tal si tus ideas Las tienes en voz baja? Duérmete un rato, papi Siempre hago eso, ¿verdad? Ya, perdón Cuando le dije al cojo Que se rumiera Duérmete un rato Aparte, güey Tenemos que elevar la comedia De este país Y hacemos Duérmete un rato, papi Ay, pero el punto es Que primero salió un padre Que era como el abridor Rezos o abridores Sí El padre Un padre que no lo grababa Sí Diez minutitos de rezos Nomás Que se echó una mesa normal Ya, para que ahorita Cuando entre yo El público esté bien Pinche católico Bien católico Bien alabar, ¿eh? Esté bien pinche Alevado hacia el lugar Es que me traigo este Porque sabe levantar los rezos De verdad Oye, aquí hay una señora Estoy por mi culpa Hijo de su puta Sí, fue por mi culpa ¿Y qué vas a hacer Hijo de tu puta madre? Castíganme, por favor Ya luego salió el padre El Chido Sí, el Chido Ya salió luego El padre El Chido Que empezó a rezar Como en latín Y que todo pinche mundo Empezó a desmayar a la verga Y empezó a convulsionar Y toda su familia Se desmayó La de la morra Cuando yo estuve en una liberación Sí, sí, sí Sí, creo que sí Justamente es eso Te hacen cerrar los ojos Y escuchas gritos Y cosas así por todos lados No, pero la morra estaba muy chiquita Entonces tenía los ojos abiertos Y dice que Cuando vio que se desmayó Toda su familia Mejor se echó a correr con el padre Y el padre nomás la tocó Y la desmayó Que los católicos le llaman Caer en descanso Cayeron en descanso Caer en descanso A mí me tocó ver gente Que sí La neta sí me tocó ver Gente que sí caía Y que se metía putazos Que yo decía Este güey Ya va a quedar malito Descansado Y ni un rasguño de güey O sea, me tocó ver Una vez me acuerdo que me tocó ver Un güey que cayó Así de espaldas cayó O sea, estábamos Enfrente del altar Estábamos orando Y había un güey ¡Cristo! Quería ver si funcionaba Ok Ah, me tenía que esmanar Ok Pero no, no tengo ese poder Me faltó fe Quería ver si tenía poder No No, lo puedes probar con un mato Dale esa pesita Te pone un cabezazo En tu nariz Un martillo ¡El cuerpo de Cristo! No, pero me tocó ver Una vez que estábamos En el altar Y ves que a veces En algunas iglesias Están como cuatro escaloncitos Para subir al altar Bueno, está el güey En la mera orillita Y habían puesto Las biblias Como en el piso ¿No? Atrás de nosotros El chiste es que un güey Está así orando Y en eso cayó En descanso Y cae así de espaldas En los escaloncitos Güey Y así de nuca En una de las biblias Así ¡Huevos! ¿Qué te digo ahorita? ¿Sobre una mesa? Y llegó el Big Show Y lo sacrificamos No, no Cayó así sobre Sobre una biblia Este Que la O sea, cuando cae Le pega la biblia Entonces se abre Y quedó así como En un pasaje Entonces la Que era la mera vergas Se llamaba de Armacó Dijo como Déjenlo Ustedes sigan orando Y ya cuando El saludo se levante Vemos qué pasaje Estamos descalabrando A los tres días Estamos descansando Cabrón, eh O sea No, es que Dios Lo tiene en sus brazos Pero ya literal Se me fue Y ya Y sí me acuerdo que Leyeron el pasaje No me acuerdo Cual el chingado pasaje Puro pendejo se cae Y Dios dijo Y Dios dijo Pendejos aquellos Que os caéis Pendejos aquellos Que os caéis En mi casa En mi palabra Me la peláis Sí, pero se supone Que sí leyó ahí El pasaje Este chavo Y dijo Ay, mire Este es lo que me dijo Dios Y que Ya sabes Sí, sí, sí Sí, sí Pero sí me ha tocado O sea, eso que cuenta la chava Le chave Sí, sí, sí Le chave Y que le puso la mano Y se desmayó a la verga Y que ya después Cuando despertó Ya se sentía tranquila Ya todo el mundo estaba bien Y que Pero que Llegó a las 10 de la mañana Y eran las 5 de la tarde Pero ya le 5 y media de la tarde Y ya iban terminando O sea, duró un rato Esa mamada, güey Un show largo, eh Esa aventó más que nosotros En fotos, eh Sí 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 Bueno, quién sabe Si el padre hizo fotos al final Sí, traía merch Sí En la compra de dos obleas Tienes espacio En la compra de dos obleas Tienes espacio Como apenas Nos fuimos a comer Que no nos acompañaste Nos fuimos a comer en Toluca Ajá Nos regalan unas obleas, ¿no? Como de postrecitos Nos regalan Y veníamos de Saúl y yo ¿Quieres cuerpo de Cristo? Mendejos Ahí andamos botaniendo De Saúl y tú, güey Eh... Y ya, ¿no? Pues qué caracas No, pues qué caray No, pues qué carambolas No, pues qué bueno Que ya no le pasó nada A esta muchacha Sí Pero estaban desmayados O sea, imagina O sea, es el medio traumático Dice que la morra que tenía como 9 años, ¿no? Sí, no, no mames Es un 9 añito Estaba así con los ojitos cerrados En una iglesia y se escuchaba ¡Ah! 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 Ver gente desmayándose Si yo a mi edad Saldría chillando Sí, exactamente, güey A los 9 años, güey Sí, no El Iván todo tatuado Sí ¡Ah! ¡Uh! 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 Y salí Está chiquito Sí, está chiquito Bueno, está chiquito Bueno, pues ya Saludos al anónime Este Vamos con la siguiente Y última historia La última historia La última historia de la noche No la cuenta Carlos Que nos platica Cómo se quedó En un hotel Pinche ese embrujado La verga Su puta puta verga Dice Esta historia no me pasó a mí Le pasó a uno de mis maestros Pero la voy a contar En primera persona Dice Por mi trabajo Me tocaba a veces manejar En pueblos alejados de Dios A altas horas de la noche En algunos recorridos Llevaba a mi esposa Para después del trabajo Aprovechar el viaje E ir a algún pueblo mágico O a pasear con ella En una ocasión Íbamos en la Sierra de Guerrero Y ya era muy noche Yo iba cansado Y para evitar accidentes Le dije a mi esposa Hay que buscar un hotel O algún lugar Para poder descansar Seguimos por la carretera Y no encontramos Te estoy escuchando Hasta acá me puse aquí Yo sabes que yo Si te pongo atención Dice Seguimos por la carretera Es que nunca me pones Atención Ay sí es cierto Son bien groseros conmigo Ustedes dicen que yo soy El mamón Y ellos son bien groseros conmigo Les digo Hay que ir a seguir Duzolei Y este idiota Nunca vamos contigo A ningún lado Kiros Ya pierde la esperanza Por ti ¿Por qué no se quedas invitando? Y todavía dice No fueron ni a tu cumple papi Y es cierto No tengo amigos A ver Es el principio Porque no te escucho Ya sé En una ocasión Íbamos en la Sierra de Guerrero Ya era muy noche Y yo iba cansado Para evitar accidentes Le dije a mi esposa Hay que buscar un hotel O algún lugar Para poder descansar Seguimos por la carretera Y no encontrábamos nada Hasta que a lo lejos Vimos un foco Y en la oscuridad Al acercarnos Tenía un letrero Que decía hotel Aunque parecía Más una casa En medio de la nada Aún así Debido a mi cansancio Decidí tocar Y nos abrió Un señor vestido Con sombrero y jorongo Como del estilo De la revolución Le preguntamos Que cuánto cobraba La noche Y nos contestó Que 20 pesos Pensamos que no Que no nos había entendido Ya que era muy poco Y volvimos a preguntar Y nos dijo Que en efecto Eran 20 pesos Y todo el hotel En cuanto lo vende Disculpa Oye Y si le sale Le volvimos a preguntar Y nos dijo En efecto Que eran 20 pesos Un poco confundidos Accedimos Pues ya necesitábamos El lugar No necesitábamos hoteles De esos O sea que cueste en eso No quente como ese Seguro van a estar Como ese Te rentas 20 habitaciones Pero si usted es dueño De algún hotel En todo el mundo En todo el Estado de México No Patrocínenos Patrocínenos Sí Y Ajá Accedimos pues Hubo confundidos Accedimos Pues necesitábamos el lugar Entramos Y se veía como un edificio Antiguo Pero bien Solo ese típico olor Como a viejo O a humedad Pero se veía limpio Bien Pusimos llave Nos acostamos Y al poco tiempo Nos despertó un ruido Muy fuerte De que rompían botellas Gritos de hombres y mujeres Como si se estuvieran peleando Se escuchó como pegaban En las paredes Y puertas E incluso se escucharon Balazos al aire Le pregunté a mi esposa Si debía salir Y me dijo Estás loco Cuéntate aquí Sí pues sí Escuchamos ¿Qué estás haciendo güey? Pero siempre te gana el chisme O sea como que tenemos Güey yo Les conté cuando mataron Un güey afuera de mi casa Cuando viví en el barrio ¿No? No me acuerdo ¿Dónde vivías? Ni cinco minutos había pasado De los balazos Y yo ya estaba fuera como No yo vine por un cuernito Él también Pero de chivo Sí que cuando viví en el barrio Se me tocó Güey Que se escuchó Aparte se escuchó bien feo Porque se cuenta que Se escuchó Me acuerdo que fue Pa 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 Y luego si una pausa larga Escubido No lo entendía Escubido pa pa Y el pum 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 No se escucharon como tres tiros Así como pa pa Seguiditos Y luego una pausa larga Y luego pa pa Que fue la remata El remate Sí Efectivamente fue así La premisa y el remate Escuchaste Exactamente güey Y ya después justamente ¿Y nunca escucharon gritos así o...? Sí O sea seguido de No seguido de gritos de morra Como que había un vato Como que un vato Estaba viendo a su morra Fuera del Es que eran comunidades Sí, sí, sí Y entonces Lo que nos contaron Es que Como que le intentaron Robar la moto Una cosa así Al chavo Se arrancó En la motonetita Y fue donde nos escuchó El pa 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 Lo tiran Y entonces Llegaron a matarlo Que ahí es donde la gente decía Es que entonces no era Que le quisieran robarlo Sí, no creo Ajá Un ajuste de cuenta Ajá Y este Pero sí Güey, bien feo Y yo al lado Comprando mis bigotes Es que era el 15 de septiembre Da el rato más Sí El quiero chingándose un chutazo Era cuando mi cena era Se le cae el chutazo Y le hace ¡Ah! El peor día de mi vida No, la verdad Que Dios me odia Ajá Se escucharon palabras No, 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 no Pero cuando le propuse Matrimonio a Cari Pues fue en el En el club En el club, sí Y yo le tengo Y entonces ¿Qué pasa después? Ay, soy un putero de frío Un putero de frío Y le digo a Cari No, es que este es el peor día De mi vida Pero se le dije De bromita, obvio Pero le dije Aquí está el time Perfecto Para decir un chistorete Yo no voy a dejar morir Un chiste Por nada del mundo Así pongo en riesgo Mi matrimonio Así fue Y se cagó de risa Entonces Y dije Hice una buena lección Como mate Dice Le pregunté a mi esposa Si debía salir Y me dijo Estás loco Quédate aquí Y cierra bien A mí me daba miedo Que le hicieran algo A mi camioneta Porque estaba estacionado Ahí al lado De pronto Todo se quedó Repentinamente silencioso Yo ya no soporté La curiosidad Y salí a ver Qué había pasado A la hora de salir Se veía Está bien culiado Pero el hotel culero Espérate A la hora de salir Se veía que estábamos Adentro de un edificio Abandonado Ventanas rotas Grafitis Basura Maleza crecida ¿Qué? Me acerqué a la caseta De donde había salido El señor del sombrero Y estaba igual Como una caseta Abandonada Llena de basura Con vidrios rotos Al asomarme Mi camioneta Donde la había dejado Que era un estacionamiento Normal Ahora alrededor Estaba lleno de maleza Como si lo hubiera dejado En un baldío abandonado Mi esposa y yo Salimos corriendo Como pedo Y sé que no fue Una alucinación Porque ella vio Exactamente lo mismo Que yo Pero esos 20 pesos Ya chingaron O sea Qué bueno que no fue La cuota la pagó Pero qué bueno Que no fue Más medida 1500 1500 Al frente del fantasma Que hace con 20 pesos Unos doritos A lo mejor era lo que No le dejaba irse Al más allá Perdió 20 varos A lo mejor hay caseta Para el más allá Alivíenme con 20 Guárrense 20 varos Por siempre Por cualquier cosa Me han pasado Cosas más culeras Por eso fue La más cabrón Ah no manches Si estuvo culera O sea imagínense Que nos hospedan En un hotel Y de repente salimos Y es un edificio Abando chingado No no Así me cago No no Al chile Si lloro Ya pues si Al chile Al chile Si digo Mamacita linda Porque aparte Yo estaba pensando Cuando me estaba Contando este compa Estaba pensando Y Y dije O sea Tuvo que regresar Al cuarto A agarrar cosas Porque tú llegas A una habitación Y te quitas algo O sea Dejas tu maleta De menos Dejas algo wey O sea Tuvo que regresar Al cuarto Sabiendo que ya Está violando Porque por ejemplo Nosotros creo que ya Tenemos muy bien Estructurado esto De los OTG Que ya como que Dejamos todo nada más Para ponértelo Y todo lo demás así Para llevártelo rápido No Yo todavía Llego y aviento Mi maleta Así Si te lo juro Entra mi cuarto Y parece que agarré Mi maleta En todo el cuarto wey Pues no te acuerdas Cuando fue Cuando nos dejaron En Guadalajara Dos noches Creo que O tres noches Pasamos ahí No mames Parecía que habían vivido Tres vagabundos Seis días ahí wey Estás asqueroso Ese cuarto wey La camioneta Ahora que fuimos a Veracruz Como la dejamos wey No mames Lo primero que yo ando Es vaciar así mi maleta Y echame un taja En la pared Pero patrocínenos hoteles Y robarme algo Esa vez que nos quedamos En el hotel de Toluca Que nadie se quitó No sé Y yo para dormir Estaban bien jetanes Yo nada más los tenis Para dormir un ratito Y yo mi Y no lo logré Por un puto ronquidos Y los pulmones me quité Hijo de la verga wey O sea yo imagino Que yo también ronco Pues Pero Es que el pedo es que Cuando te duermes Con alguien que ronca Normal No como Solín A huevo te tienes que dormir Tú primero Para escuchar al otro Ya con Solín Aunque te duermas Con Solín No tienes que estar Pendejo wey Porque si no No se puede wey No es ridículo El ronquido de Solín O sea Porque todavía con el Iván me puse los audífonos Que les Aislé el sonido Y aún así Te escuchaba wey Nada más que no Era insoportable Era como bueno Ya es un Ruedo blanco Pero no Es que Solín Si parece que estás Encendiendo seis trailers Vete a la verga Parece que no No prendes su bocho No tú eres un bocho Él es cuatro trailers Sin verificación No 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 wey Y yo no sé que sea la verdad O sea O sea nunca me han grabado A mí me ir roncando No ronca Creo que no roncas wey Yo ese día Que fui No pero si Roncas un ratito Y tú solito te mueves Yo creo que estás Ah no Nos quedamos una vez En el hard rock ¿Verdad? En Guadalajara ¿No estás donde digo Que terminamos Que me aventabas Almohadas creo Che viejo Sí Te aventaba almohadas Para que te callabas A mí también me aventaba almohadas Y me valió verga ¿Qué iba a ser? Me valió verga ¿Veis un martinete ese día? Me valió verga No no Igual le decías Te mueves de nariz Y roncomas ¿Me dio un sillazo? No Está muy caro No yo sí me muero Cuando me duermo ¿Qué puto miedo wey Del hotel? ¿Qué puto miedo? Sí no No mames wey Oye pero la habitación Cuando entraron Me imagino que también Ya era Es que eso ya no Ya no Comaba wey Porque Me estaría muy cagado Que entres al cuarto Y todavía así Con Skype ¿Qué está pasando ahí La rosa de Guadalupe? Pero justamente A mí una cosa Que me gustó Es que justo dice La viví con mi esposa O sea los dos Vivimos lo mismo wey No o sea Porque suena hasta cierto Un punto medio típica La de Ay Pagué Y después me dijeron Lleva tres años muerto No no Pero si me platicaras Tú que ibas con Solín Te diría Solín Estaba Traía sus cosas fumadas ¿Cuánto foco Había consumido? Pero si ya dices Los dieron los dos Dices a su puta madre Sí exacto wey Exactamente wey Que ajá O sea Que cabrón wey Está muy buena la historia Que justo me suena Que a lo mejor era En algún tiempo Si fue un hotel O sea por eso dice Que el wey Venía como de la revolución Y así Que le cobró 20 pesos Que tal vez en realidad En esos tiempos eran Dos mil baros Y este Y sí Pues que se quedó ahí En un hotel Embrujado A la verga No pues Ahí está Usted Asusta Usted decida Usted Como decimos siempre En este programa No paga Pero como exigen Con su perra madre No tiene nada que ver Pero quería recordarles Que como chingan Con su perra madre Pero no pagan ¿Sabes qué siento? Que justamente la banda Que menos nos pide cosas Es la que más va a los shows Y donan Nos han donado mucho Muchas gracias a toda la gente Que nos ha donado En cada capítulo Los queremos mucho Y espero que sigan así Y pues nada Recuerden que le tienen que dar like Suscribirse Compartirlo Y Si usted se va a morir Ajá Recomiéndoselo a algún familiar O algún amigo Para que no perdamos su vista Nos vemos en los shows Nos vemos en el que prefieres Nos vemos en el meet and greet Con pocos boletos De la ciudad de México En las demás ciudades En Ensenada En Ensenada todavía hay Boletos en la segunda fecha Y pues nada Nos vemos en el caos Y En el show de Solín Que todavía no sabe dónde es Pero Nos queremos mucho Nos queremos mucho Y Les mandamos un beso En su cola Cuídense mucho Bye Buenos días Buenas tardes Buenas noches Mi querida señora bonita Y mi señor panzón Y mi señor vergudo Ay no Los cinco serías Otra vez Tres Dos Uno Lo que hizo mi Se te cayó No man Me estás escurriendo de agua de chocha wey Perdón wey Perdón wey Fica Y Dime Dime